¿Qué es esto tan difícil? No somos impermeables, podemos meternos en la taberna detrás de la puerta, adivina qué, nada te va a coroner. Si nadie te va a corromper, nada te va a hacer mal. Si nadie te va a hacer mal, nada te va a corromper. Nadie te va a hacer mal, te lo puedo jurar. Porque el viaje es como un río que te lleva hasta el olvido. No, 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 no. Y yo te voy a contemplar. Y no me vas a controlar. Yo puedo inyectarme, sin inyectarme y adivina qué, nada te va a corromper. Nadie te va a corromper, nada te va a hacer mal. Si nadie te va a corromper, nada te va a hacer mal. Si nadie te va a hacer mal, nada te va a corromper. Nadie te va a hacer mal, me lo puedo jurar. Nadie te va a hacer mal, me lo puedo jurar. Nadie te va a hacer mal, me lo puedo jurar. Nadie te va a hacer mal, me lo puedo jurar. Nadie te va a hacer mal. ¡Gracias! ¡Gracias!